Tomaste muchas copas, ¿no? Limpiemos ese rostro Y su maquillaje Tampoco, ¿estigues? No me olvides Año Axel Asfer Bueno, no estuvo tan mal después de todo Tomaste muchas copas, ¿no? Me alegro hayas disfrutado Sabes, estoy pensando que este año a pesar de todo no fue tan malo No lo fue ¿Sabes por qué? ¿Por qué te volví a ver? Nos volvimos a encontrar Qué suerte y qué alegría de verdad ha sido volverte a ver y pasar un gran lazo de este año contigo Sí, entiendo, basta de bla 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 ¿Alguien tiene sueño, no? Ok, antes de que esa cara hermosa se vaya a dormir Creo que se tiene que desmaquillar, ¿no? Aunque, déjame te quito primero ese collar Esa fiesta estuvo de locos, ¿no? Pero bueno, ha terminado Como el año Déjame, me quito el mío también Ok 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 Muy bien Ahora sí, limpio, limpiemos ese rostro Déjame ver dónde están estos bolsos que te compré A ver, aquí están Con cuidado Eso A ver, déjame intentar No sé, te quitas a ver Ay, qué bien se sienten estos Ya sé Aquí tengo Agua micelar A ver Intentemos ponerle un poco Muy bien Huele delicioso A ver Ahora sí veamos Parece que ahora sí Está saliendo Todo el maquillaje Por acá arriba A ver Ok 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 Abajo Ok A ver Esta parte de acá Ok 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 Para abajo Listo No era necesario ponerse tanto, ¿sabes? Pero bueno Gustos son gustos Pero es como andar con filtros A tu lado Si, una pequeña broma No te enojes Broma de fin de año A ver Eso 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 Muy bien 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 Yo creo que Está casi todo Déjame ver Si puedo Sacarte un poquito más Con esto Ok A ver A ver No Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, 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 acá Aquí, ok, ok Muy bien, por aquí Yo creo que ya está saliendo todo Son como montas de polvo donde compraste ese maquillaje Ah, yo te lo regalé, perdón La situación, la situación Ok, 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 ok Ok Bueno Muy bien Ya estás quedando excelente Para poder dormir también y que tu piel no se dañe vuestro piel Muy bien Ahora pongámosle un poco de crema hidratante No queremos que tu piel se reseque Sí Bien Un poquito Un poquito Escúar Okay Encerrado ¡Vamos! No 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 Sin No No Muy bien Que no hace mucho ya Después te salen Esas espinillas A ver Muy bien Ahora déjame esparcir un poco eso Muy bien Excelente Sabes que sin maquillaje igual te ves muy bien Muy bien Esa forma de tu lustro Me encanta Me encanta Muy bien Muy bien Ahora para que te relajes un poco Déjame masajértela Si Mira esta de aquí Ademas Es una terapia antiarrugues Si, si que eres muy joven Pero Que te relajes un poco Que te relajes un poco No No Me gusta esta noche Esa muy silencioso a ver a ver den ¿Alguien está listo, lista para dormir? Eso, aunque, no sé, parece que tienes algo en los oídos Es confeti, no, 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 parece basura Ah, tal vez de los juegos pirotécnicos a veces me debe caer Así como ceniza, ligero ahí Déjame ver qué puedo hacer Después de los los juegos pirotécnicos de abierta Así que yo tengo que hacer No, no, no... Y ya está. A ver primero este de aquí, madre mía de mi Dios, espero que mis oídos tampoco estén así. O sea, no está saliendo muy bien, pero a ver déjame intentar el otro. Ah, este también tiene mucha suciedad, mucha, mucha suciedad. Eso, muy, muy bien. ¿Sabes qué? Creo que tengo que, no sé, sacarlos de alguna u otra forma. Ya sé, tengo mi limpiador de cámara. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Con esto sí creo. A ver, primero acá. Eso, ahora sí. Ahora sí. El otro, el otro, a ver. Muy bien. Ha servido. Excelente, excelente, excelente. Ahora sí. ¿Cómo te sientes? Un nuevo año. Tiene que traer nuevas cosas, y espero que buenas. Sí. Me encanta ver cómo te relajas. Me encanta saber que te estás olvidando de todo, hasta de la fiesta, hasta de cualquier otro problema que hayan obtenido. Déjame te doy un poco de un tecito relajante, ¿sí? Sí. Muy bien Sí, un sorbo basta Ahora sí vas a ver cómo eso te relaja Y está haciendo que entres en un sueño profundo Sueño, sueño profundo ¿Sabes una cosa? Yo sé que este año te irá bien Y si vendrán cosas malas Las resolverás Así que basta ya de preocuparse Este año ha terminado Este año ha acabado Sé que hubieron muchas cosas que no te gustaron Pero ya pasaron Date cuenta Hoy ya no hay nada ¿Por qué temer? Ya no hay nada Este momento es hermoso Nadie Nadie te lo está arruinando Nadie te está haciendo daño en este instante Eres libre Ni siquiera por este momento De relajarte por completo El año terminó El año terminó La fiesta acabó Los problemas también Solo queda Un rato dejarse caer en el sueño profundo Para todo Para todo Hay un momento Hay momentos Para estar alegres Con mucha energía Pero también Mereces momentos Con mucha paz Espero Lo estés teniendo Y si no Y si este año No has ido También Con esos momentos Tan bonitos De paz Te pido A que este año Lo sea Y no No quiero Que sea una promesa Como Voy a ir al gimnasio Vamos Que vivir en paz Va a ser que cualquier proyecto Que tú realices Incluido el gimnasio Salgan bien Sí Yo creo en ti En ti En ti Yo sé que eres capaz De todo Tú lo puedes lograr Si te lo propones Sí Y no importa No importa Si tienes que hacer A veces muchas cosas Si te concentras En onda En onda En onda En onda por vez Y vas escalando Llegarás donde quieras Sí Pero vamos Una a la vez Construye tu casa Un ladrillo a la vez Sí Porque Cada ladrillo Fortaleza Toda la casa Así que Concéntrate en eso Basta De sufrir Por el futuro Enfócate En el presente Sí Y disfruta la vida Date cuenta Otro año Que queda atrás Te diré que Yo no me lo creo Que vamos a tres años Casi tres años Así 2019 2020 2021 Y ahora vendrá 2022 Y sabes Igual los años No importa La vida no tiene años La vida es vida Ya Si Es vida Ya Así que te invito En este instante A cerrar tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Ciérralos Muy bien Imagínate Que estás Acostado En la luna Sí Estás acostado Mirando al cielo Al espacio Desde la luna Nadie te molestará Ahí Y date cuenta De que vacío Que hay Que silencio Y duerme Y descansa Deja Todas Las tensiones Las tensiones Desaparecen Y se van Relaja Tu cuello Los músculos Tu rostro Tu espalda Te mereces Te mereces Paz Te mereces Amor Te mereces Relax Te mereces Te mereces Por último Te diré Feliz Año Te deseo Lo mejor De lo mejor Vamos A dormir Año 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 Gracias.